Ustedes ya la conocen, estamos con Sofi Cabañaro, ella es nuestra instructora de Mindfulness, donde bajamos un cambio, ponemos los pies en la tierra y tomamos este ratito para relajarnos y para aprender mucho más sobre la meditación. Sofi, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Muy bien, muchas gracias por recibirme. Bienvenida, Sofi, nos bajás así. Claro, la Sofi nos baja un cambio, ¿viste que viene? Nos tranquiliza, nos relaja, porque vamos a hablar justamente de meditación. Es un tema que ya hemos venido tratando en las entrevistas con Sofi, pero capaz que es la primera vez que se enganchan en este espacio. Y estaría bueno empezar comentando qué es la meditación y cuáles son los objetivos de hacer esta práctica. Muy bien, la meditación inicialmente es observar. Y lo que había preparado para hablar sobre la meditación hoy es un poquito empezar por lo que no es meditar, ¿no? Bien, perfecto. O esos mitos quizá que todos tenemos ahí dando vueltas sobre lo que es la meditación. Y que muchas veces esos mitos, esos malos entendidos nos van alejando de la práctica. Muchas personas que dicen que les cuesta mucho concentrarse, callar la mente, que no pueden meditar, ¿viste? Entonces ya te predispones mal. Eso es, primer mito que vamos a desterrar es la mente en blanco. Total, claro, exacto. Es imposible. Es imposible. Es imposible, es muy difícil, pero también es muy frustrante relacionarnos con la práctica y decir tengo que poner la mente en blanco, porque es lo que habitualmente intuimos que hay que hacer. Y la buena noticia para todos es que la búsqueda no es la mente en blanco. Es muy difícil parar la mente y que no haya ningún tipo de pensamiento. Entonces la idea, el objetivo con la práctica de la meditación es ir cultivando nuestro testigo. Es ir adoptando ese rol de testigos neutrales en donde nosotros observamos nuestra mente, registramos que hay pensamientos, pero no luchamos contra la mente ni con que tengan que desaparecer o que nuestra mente tenga que estar completamente controlada. Meditar no es controlar la mente, es muy difícil controlar la mente. Y quizá lo podemos hacer por un ratito. Nos podemos concentrar en un objeto o en algún tipo de mantra, ¿no? Esta repetición de palabras y eso puede hacer que por un rato nuestra mente se aquiete, se calme. Pero no tener ningún tipo de pensamiento no es el objetivo. Y Sophie, ¿y si aparecen pensamientos malos, por ejemplo? ¿Tenemos que intentar hacerlos a un costado decir esto en otro momento lo resuelvo? ¿Me tomo este ratito para pensar en cosas buenas, en cosas positivas? Sí, en realidad cuando nos vamos a sentar a meditar, la idea es, que es otro de los mitos, no me voy a evadir de mi realidad. No es que yo voy a meditar para abstraerme de todo lo que me está pasando y de lo que está ocurriendo en mi vida o en el entorno. Yo me siento a meditar para ser consciente. ¿De aquí y de la hora? Eso es. Y si aparece un pensamiento que no es muy agradable o una emoción que es un poco más incómoda, la invitación es a observar, ¿sí? Sí, registro, acepto eso que está viniendo en este momento y saber que es temporal. Tanto los pensamientos vienen, se quedan y se van y las emociones también tienen su ciclo. Entonces cuando estamos con algo que es más difícil o que no nos resulta tan agradable, la invitación es paciencia, ¿sí? Claro. Permanecemos ahí, cultivamos este rol de observadores de lo que sucede. Sophie, en el caso de que estamos meditando, ¿no? Y llegamos a conectarnos, no dejamos la mente en blanco, como estás diciendo, y de repente llega un pensamiento que no lo teníamos presente. ¿Qué hacemos con eso? Bien. ¿Es importante que pase? Mirá, respecto a eso, dos cosas. Si bien cuando nos sentamos a meditar no nos sentamos para reflexionar o a ahondar en algún tema en particular, sí que cuando aparecen pensamientos que a nosotros nos llaman la atención, la idea es que en el momento de la meditación no lo desarrollemos. O sea, no me implico en ese pensamiento y le doy, le doy, le doy. ¿Cómo lo puedo resolver? Exacto. Entonces, lo que puedo hacer en ese momento, un recurso es, ok, es como si yo pusiera ese pensamiento o esa idea, a veces nos llegan ideas muy creativas, en el momento que nos sentamos a meditar, es como fantástico, puede ocurrir, pero en ese momento la idea es, ok, como que lo dejo a un costadito, lo pongo ahí como en un post-it, digo, después lo voy a reflexionar. Después lo tratamos. Y seguir, sí, porque si yo me quedo implicado ahí, ya no estoy en el momento presente, ¿no? Claro. Entonces lo detecto y lo pongo ahí en un anotacito y después cuando termina la práctica puedo volver y lo desarrollo, lo exploro un poco más. Entonces dijimos, la mente en blanco no existe, va a haber pensamientos, el tema es saber cómo acapararlos en ese entonces. Vamos a pasar al segundo tip, ¿te parece eso? Dale, genial. Vamos a poner la imagen en pantalla, dice, es una técnica de relajación. Ahí va. Pasa mucho esto, yo medito para relajarme. La relajación no es el fin de la práctica, ¿sí? Pero es una consecuencia. Cuando yo me concentro, cuando yo permanezco en silencio y en quietud, inevitablemente yo voy a sentir una sensación de tranquilidad, de calma y de relajación. Pero no es la búsqueda, yo no voy a meditar para relajarme completamente de lo que en este momento. Es un efecto, ¿sí? Es un efecto, pero no es la meta. No es que yo estoy súper contracturado y me siento a meditar y toda mi contractura se va a ir. El aparejado. Claro, me voy a relajar, me voy a quietar, pero no voy a meditar buscando exclusivamente la relajación, ¿sí? Porque no es el fin. Perfecto, entonces, así como no busco la relajación, ¿qué busco? ¿Qué busco? Muy bien, busco estar consciente, estar presente, poder transitar lo que me está pasando con amabilidad, con atención plena. ¿Agradecer quizás las cosas que tengo? Sí, sin duda, sin duda. El tema del agradecimiento lo podemos tratar otro día porque hay prácticas muy bonitas para hacer y muy concretas para compartir con los que nos ven, que están muy buenas. Sí, está re importante. Perfecto. Sí. Sofía, en el momento de la meditación, ¿es importante todo ese folclore que se hace de poner la vela, de poner el olor, de poner la música? La musiquita. La musiquita. Tener la cascada de agua. Ay, va. Es un medio. Prendés la canilla de la casa. Eso depende muy de cada uno, ¿no? Exacto. Lo que les sirva a cada uno. Yo lo que les diría es que no se aferren a nada en particular para poder meditar. O sea, podemos meditar y en esto tiene que ver el último puntito que es si hay una sola postura para meditar. Como no hay un solo lugar para meditar, no hay una sola postura. Yo los invito a que exploren la mejor manera que encuentran ustedes para poder concentrarse, estar en silencio. Y si los ayuda un incienso, genial. Los ayuda la musiquita, buenísimo. Pero no lo hagan siempre de la misma manera para que no nos apeguemos a eso. No depender de eso. Cosa que si un día no está al saumerio, bueno, no lo vas a hacer igual. Exacto. Y meditar en cualquier momento del día, ¿no es cierto? Sí, sí. Por ahí está bueno, no sé, en la mañana y uno está como más limpio y como más tranquilo y ahí meditás y empezás el día. Nunca he meditado, pero se me da la... También, pero me encanta. Es que de eso se trata. O sea, queremos que la gente que no ha meditado nunca como la que ha meditado pueda como sacarte estas ideas que las alejan. Sí, sí. Total. Puedes meditar en cualquier momento del día y no solamente en la postura, ¿no? De loto que hablamos en algún momento, sino que puedo meditar estando acá en este mismo momento, cada uno puede tener una actitud de presencia, ¿no? Una actitud de estar acá, de estar consciente, de saber cómo estoy, de cómo está mi respiración, de poder ir registrando lo que va pasando en mi entorno, pero yo manteniéndome en mi eje. Puedo meditar en una caminata por la montaña, puedo meditar cuando como, puedo meditar... No necesariamente es el estar acostado, con los ojos cerrados. Exacto. Cuando cocino. Cuando cocino. Y ¿saben qué importante? A la gente hay muchas personas que no pueden sostener la postura sentada, tipo loto. Y es importante que sepan que se puede meditar en esta misma postura. O sea, si yo tengo la cola bien apoyada, ¿vieron que en la cola a veces no aparecen, pero están los huesitos, los isquiones de la cola? Bueno, los isquiones son la clave de la postura para meditar cuando yo me voy a sentar de alguna manera. Puedo estar en el suelo, con piernas cruzadas y tratar de buscar estos huesitos de la cola, pero también en un sillón como este, en una silla, donde sea, lo importante es, encuentro los huesitos de la cola. Hay una técnica que le cuento a la persona que está en su casa, que no es muy elegante, pero que es muy útil, es agarrar la carne de la cola, la saco hacia arriba y hacia atrás y aparecen los huesitos de la cola. A veces cuando cuesta encontrarlos, hago ese ejercicio en casa y de repente la postura se ajusta y me quedo así. Esta postura es ideal para las personas que por ahí tienen dolores de rodillas y no pueden tener las piernas flexionadas en el suelo. Lo importante es que hagan un ángulo recto con las rodillas, pies bien apoyados en la tierra y nos quedamos meditando. Y nos falta compartir algunos de los mitos. Lo hacemos súper rápido. Hay uno que es muy importante, que es el tema de vincular la meditación a alguna religión, alguna tradición en particular. La realidad es que no es la meditación, digamos, patrimonio de ninguna tradición en particular. Evidentemente en Oriente lo hacen más, es una actividad, digamos, milenaria. Pero lo que no quiere decir que nosotros podamos meditar. Entonces, esto es una práctica totalmente secular. Cualquier persona, independientemente de su religión o de su creencia o de su tradición cultural, puede meditar. Y la invito a hacerlo porque meditar es observar, meditar es el arte de vivir consciente y amorosamente. Y sin más. ¡Bravo, Sofí! ¡Bravo, Sofí! ¡Nos encantó! Está buenísimo y aparte está genial sacarse todas estas dudas, ir despojándonos de estos mitos y animarnos, por supuesto. Porque es un ejercicio muy bonito que nos va a servir un montón para llevarlo a nuestra vida cotidiana. Así que, Sofí, un placer enorme recibirte. Gracias a ustedes. Y lo del agradecimiento lo anotamos para la próxima. Lo anotamos y les dejo otra. Píldoras de Mindfulness para el trabajo. Quienes están trabajando, que aprendan cómo incorporar la atención plena en la jornada laboral. ¡Listo! Lo vamos a anotar para la próxima vez. ¡Estamos meditando! ¡Mil gracias, Sofí! Gracias.